Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante con Mariamy Hoy os traigo una selección de perfumes de otoño Otra marca que no falta en mi vida es Carolina Herrera Siento comunicar a las personas que dicen que este es igual que el de los 90 Pues yo, para mí, no Cierto es que ha cambiado mi percepción olfativa con los años Ha cambiado mi piel con los años Y probablemente yo el novel de los años 90 no lo sentiría tan intenso Entonces puede ser que también, bueno, puede ser, no Es seguro que en mi vida, en mi cuerpo, en mi naricita, en mi piel Haya habido transformaciones que hayan hecho que yo lo perciba distinto Este perfume es una maravilla A mí me apasiona Yo no puedo vivir sin Carolina el clásico Carolina Herrera by Carolina Herrera Yo no lo puedo evitar el parfum en mi vida Pero yo reconozco que el efecto en mi piel que me producía en los 90 Aunque este me hace sentirme un poco dicharachera y alegre Hay personas que les entretene este perfume A mí, todo lo contrario, porque lo conocí en la época más locatis de mi vida En la universidad, pues bueno, época de ligar, de tontear, de jijijajá Y entonces, pues a mí me recuerda, me trae gratos recuerdos de ligoteo, de bailes, de discoteca, de jajají De dártelo a primera hora de la mañana antes de desayunar Y que por la noche lo seguía oliendo Y a pesar de eso, me volvía a dar Con lo cual, Carolina Herrera, el clásico de los puntitos dorados Tenía que estar Aunque reconozco que yo ya no lo uso Tanto lo uso, pero no lo uso como en aquella época que era A tutiplen Otro que no he traído porque está en caja gigante Ya lo conocéis porque os lo he enseñado muchas veces Es el Good Girl Este es el Supreme, el de la puntita así con brillitos ¿Veis? Pero yo me aferraría al inicial Oli, el otro día, seguimos en Carolina Herrera Estamos en el perfume 3, en el marca 3 El otro día olí el del zapato plateado, ¿verdad? El de este año Edición limitada 2021 Superstar, o algo así se llama Yo no puedo más con más zapatos No me caben más zapatos en la vitrina Señores de Carolina Herrera Por favor, basta ya de zapatos Por favor, por favor Fijaos lo que os digo Gustándome como me gusta el Superstars Porque me gustó Parece que tiene un diseño No el diseño de la botella El diseño del aroma, de la fragancia Muy mío Muy de Carolina Herrera Muy mío Muy de apetecerme Muy de Superstar Yo es que no soy Superstar En nada, ¿no? O sea, yo Una pequeña estrellita ahí Chiquitina En la vida de mi marido Y para de contar, ¿no? En la vida de los niños Pero de Super ya no Entonces Pero la fragancia Es muy de cuando yo Me pongo en plan De rojo vacío Y digo Me como el mundo ahora mismo Con lo cual podría haberlo comprado Pero el precio me frenó Tenía Creo que costaba 81 euros Y sinceramente Pues no me voy a gastar 80 euros Porque no voy a salir a la calle ya nunca A comerme el mundo Y porque no quiero más zapatos Ya no puedo más El rojo me lo compré A la desesperada Porque a mí el rojo es un tono Que me gusta mucho Y me decís que me va muy bien Y dije Bueno Zapatito rojo Ya está Como la manzana roja De Blancanieves Pues venga Zapatito rojo Pero ya es que es el azul El dorado El azul con puntita No sé qué El del pelo El clarito El rojo Ahora el plateado He traído este El Supreme Porque me gusta muchísimo Pienso que el primero También me gusta muchísimo Y el Superstax Reconozco Que me gusta muchísimo Si lo hubieran puesto En una zapatilla de deporte Lo habría comprado Sin lugar a dudas Otro zapato Otro tacón ya Estoy cansada De tacones Cansada de tacones Una fragancia Que no puede faltar Vamos a poner cuatro Sería de Chloé A ver Chloé Tangerine La eau de toilette Como este es Eau de parfum Y estamos entrando en otoño Pues me he dicho Ala voy a coger este A mí el rose Tangerine Me parece Me parece Deliciosísimo Me parece Maravillosísimo Y por no hacerme La antigua Y la sosa Pues también he traído El naturel ¿Con cuál me quedo? Pues Si hay que elegir Solo uno Solo puedes comprar uno Pues el eau de parfum El signature Que el naturel También me ha gustado mucho Es que yo no puedo Hacer un top 10 Lo siento Lo siento No puedo hacer un top 10 Vamos a por el quinto perfume Quinta marca Que desde que la descubrí No puede faltar en mi vida No puede faltar en mi vida Narciso Rodríguez O de parfum En mi piel Queda niquelado Es que parece Que está diseñado Para mí De verdad Qué perfección Qué maravilla De aroma Qué locura Cómo va a faltar en mi vida Narciso Rodríguez No puede faltar en mis otoños Ni en mis primaveras Ni en mis veranos Ni nunca Y este tampoco Narciso Rodríguez Forzer La eau de toilette Caja rosa Frasco negro No sé si os he hecho reseña Os la tengo que hacer esta Porque esta es magnífica Esta es una maravilla Y a ver Diréis Hombre Pero si esto ya lo hicieron No sé qué A mí me da igual Quien lo haya hecho Me da igual Que lo haya hecho Hace 14 años Me da igual Yo en mi canal Quiero reseñar esto Y quiero reseñar Perfumes más antiguos Y quiero perfumar Quiero perfumar Quiero reseñar Perfumes actuales Y de hace un par de años Y los que me apetezca Porque en mi canal Quiero hacer lo que me apetece Así de claro Entonces Esta la voy a reseñar No sé cuándo Porque necesito tiempo Y esto es Justo Lo que no tengo Adolesco de falta de tiempo Con lo cual No sé Gracias Gracias